Buenas tardes, les voy a enseñar cómo resolver ejercicios de transferencia de calor con el tema de unidimensional y transiente, utilizando ahora con el posible telapas. Bueno, como podrán ver en mi grande, el sistema unidimensional y transiente está basado en este tipo de espacial. Vamos a tener que calcular parte de la temperatura en función del tiempo y de su variable espacial. Pero por ejemplo, ¿qué ocurre si por ejemplo tenemos las siguientes condiciones de voz? Por ejemplo, si estamos en el punto C, tiene que ser una temperatura inicial y la mayor dificultad que presenta en este tipo de problema es, por ejemplo, cuando tenemos una distancia infinita. Por ejemplo, en este caso, tiende hasta una temperatura infinita y generalmente puede ser la temperatura del ambiente. O que cuando es que el X, el tiempo C tiene que ser un término infinito. Como podrán ver, con estas condiciones de voz es difícil poder resolver este tipo de ecuación diferencial del método de variable espacial. Por lo tanto, se resolverá esto utilizando ecuaciones de la plana. ¿Qué es una ecuación de la plana? Una ecuación que se dice para transformar funciones de una variable, por ejemplo, t, a transformar una variable de función en la variable s. Si nosotros tenemos una función en t, para acuilarla, se crea el integral de ser inscribido de la función, multiplicado por Euler, la de menos s. Algo que también sabemos, la ecuación de la plana, cuando trabajamos en una derivada, disminuye en uno la derivada de otro. ¿Qué nos conviene mejor? Aplicar la pre-función del tiempo. En este caso, transformaríamos de una ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial ordinaria, en un solo término. Entonces, antes de comenzar, hacemos un cambio de variable, por ejemplo, definimos el t como temperatura menos la temperatura en infinito, por lo que tendríamos las nuevas condiciones de borde, para que sea más fácil resolver el problema. Bueno, entonces ahora, tenemos esta derivación. Si nosotros aplicamos la plaza que es en teta a partir del tiempo, llegamos a este tipo de integral. Este tipo de integral, a resolverla, se va a tener esta solución, teta de x en tiempo cero, más s por el ampla de esa función. A lo que se va a tratar, esta cosa sería cero debido a la condición 3. Y si utilizamos la plaza de teta, con respecto a x, como estamos trabajando la plaza en t, la variable x sale de la variación y nos quedan derivadores de la plaza de t. Teniendo estas dos cosas, podremos alcanzar nuestra ecuación y nos quedaría de ese tipo. Como ya dije antes, la ecuación de la plaza transforma una ecuación parcial a una ecuación ordinaria. Lo solemos a traer y se obtiene esta solución. Si utilizamos la condición de borde a un lado, vamos a llegar a que nuestra variable j, que sería yulatacienos, tiene este valor. Y para obtener nuestra temperatura, llegamos a la tensión a la inversa y llegamos a que la temperatura nos da que esto inicia con este infinito multiplicado por una función de error, que llamamos E. Ahora, para saber que en esta ecuación utilizamos las condiciones de borde y el a b del pilón, ¿cuál es esta función de error? ¿Qué es la función de error? La función es una función de error que se obtiene para poder desarrollar la tensión universa, que se puede escribir con 1 menos 2 partido por raíz de b, multiplicado por inferior de 0 a n, de eulat a la mente de cuadrado. Entonces, y aquí vamos a decirle eso, que por ejemplo, cuando si nuestro n está en 0, el f sería la tensión un valor de 1. Y si el n es infinito, esto va a tender a 0. ¿Qué podemos decir de esto? Por ejemplo, si se casó los palmos en x infinito, esto va a tender a 0. Por lo tanto, la temperatura estaría dando a temperatura infinito. Ahora, y otro caso también, si nosotros volvamos a tiempo igual a 0, o cercano a 0, esta cosa me esté haciendo un valor muy grande. Esto tendría infinito. Y, por lo tanto, esta función tendrá valor 0 y también nos daría a temperatura para dar temperatura infinito. Y, ¿qué pasa si nosotros volvamos en un x igual a 0? Cuando x igual a 0, esta integral de quitar se hace 0 y la función nos da que 1. Y, al superar eso, nos tira la temperatura inicial. Por lo tanto, este es la solución real y eso lo ocupamos. Que es correcto, debido a que se lo ocupamos con las condiciones de devolver. Como podemos ver también en este gráfico, Claro, cuando tenemos temperaturas, ya suponiendo que en el punto x, 0, aplicamos una temperatura en tiempo 0, en el instante antes que doy ese punto, tendríamos una temperatura constante todo el tramo. Y ahora, si tenemos un tiempo igual a 1, nuestra gráfica vendría siendo de esta forma. Entonces, para ver que el tiempo va aumentando, la temperatura va creciendo cuando está cercano al punto x, 0. Entonces, si tenemos un tiempo cada vez más grande, digamos que a veces está cantando más, cerca de ese punto. Ya, ahora vamos a resolver un ejercicio típico de transferencia de calor con las ecuaciones de Laplace. Bueno, como podrán ver, el ejercicio que seleccionamos es el 485 del libro Sengel de transferencia de calor y masa. Bueno, como podrán ver en este ejercicio, supongamos que estamos en una autopista de asfalto que tiene una temperatura promedio de 55 grados Celsius. Imaginemos que estamos en el día, pero después de una hora ocurre una lluvia que hace que la temperatura de la superficie del asfalto sea de 25 grados Celsius. Nuestro objetivo sería calcular cuánto es la temperatura en 3 centímetros bajo la superficie y el flujo de calor en una hora. Y nos dan como datos la difusividad térmica del asfalto que es 3,186 por 10 a la menos 8 metros cuadrados partido por segundo y la transferencia de calor por conducción del asfalto que es 0,062 por Watt metros Kelvin. Y para mayor facilidad seleccionamos el eje X positivo hacia abajo. Para poder desarrollar el ejercicio debemos partir con la ecuación de la plaza que hemos definido anteriormente que sería la temperatura de la superficie menos la temperatura inicial por la función de error que evaluada en X partido por 2 raíz de alfa T más la temperatura inicial. Tenemos la temperatura de la superficie y la temperatura inicial del asfalto. Entonces para poder desarrollar tenemos el ejercicio debemos calcular el valor del argumento de la función de error. Tenemos que calcular la ecuación X partido por 2 raíz alfa T. Si reemplazamos los datos y los escribimos en las unidades que corresponden el argumento nos va a dar 1,4 adimensional. Este valor lo podemos calcular cuánto es la función F y esta se puede obtener a través de una tabla que como podrán ver acá usando el libro Sengel la función F evaluada en 1,4 nos da 0,04772 adimensional. Y este lo podemos reemplazar ahora con todos los valores obtenidos. Y como podrán ver la temperatura a 3 centímetros bajo la superficie y en un tiempo de una hora vamos a tener que la temperatura va a ser de 53,6 grados Celsius. Igual a poca distancia T está cercano al valor inicial del asfalto. Ahora para calcular el flujo de calor debemos recordar la otra ecuación que definimos anteriormente que estaría escrito como K por la diferencia de temperaturas partido por la raíz de pi alfa T. Como ya tenemos todos los valores los reemplazamos en la siguiente ecuación con todas las unidades que corresponden. Llegamos a que el flujo de calor que traspasa la superficie al ambiente es de 98 Wm2. Para finalizar esto hicimos un gráfico de temperatura versus posición del asfalto. Cuando estamos en la superficie va a tener una temperatura de 25 grados Celsius y a medida que nos vamos alejando cada vez se está atendiendo a la temperatura que tenía originalmente el asfalto antes de la lluvia. ¿Qué significa esto? Que mientras más nos alejamos de la superficie más caliente va a estar el asfalto producto de la temperatura inicial que tenía antes que se produjera la lluvia. Espero que les haya servido este ejercicio para su estudio. Muchas gracias.